Me llamo José Villalobos, soy pintor y estamos en mi taller en la villa de Sachila, Oaxaca, que es un pueblo zapoteca que está a escasos 25-30 minutos de la ciudad de Oaxaca y es uno de los pueblos más antiguos del Valle de Oaxaca y es muy interesante conocerlo. Bueno, yo era un chico que vivía en mi ciudad natal, que es Ciudad de Ixtepec, aquí en el estado de Oaxaca y en los años 60, en los cuales se dio mucho la migración de muchos jóvenes de irse a estudiar a otro lado porque no había tantas escuelas en la provincia. Entonces, yo me fui a la Ciudad de México porque había ya algunos de mis hermanos viviendo ahí. Me fui a la Ciudad de México a estudiar. La primera idea era estudiar artes plásticas. Yo ya tenía una vocación por la pintura más o menos definida, en el sentido de que tenía alguna idea de qué era el acto mismo de la pintura y, bueno, tenía esta inquietud de estudiar artes plásticas. Por diferentes circunstancias, terminé estudiando arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mismo que concluí la carrera, durante este periodo de tiempo, que estamos hablando de los años 70, me ocurrió una cosa curiosa, porque en la facultad había un ambiente muy libre, muy interesante, porque había muchos grupos de estudiantes con diversos intereses, además del interés propio por la arquitectura, por el estudio de la arquitectura. Había un grupo de teatro, por ejemplo, que ahí cerca teníamos el teatro de la universidad. Había un grupo que se dedicaba a la fotografía y había un grupo que estábamos muy interesados en la pintura, en el dibujo. Y había un grupo de arquitectos que se sentían que su trabajo, su vocación muy definida por la arquitectura. Entonces, todos logramos una convivencia allí. La facultad que, me acuerdo que en ese momento, haber recibido talleres sobre la pintura en acuarela, sobre dibujo al carbón, sobre con modelos, etc. Me cubrían y llenaban cierta expectativa desde el punto de vista, digamos, artístico. Y las discusiones sobre teoría de la arquitectura se tocaba. También, la misma ciudad universitaria no hacía mucho, había pasado por este proceso de construcción de los años 50, donde los ejemplos de la arquitectura y el muralismo estaban todavía como muy fuertes, ¿no? Con las intervenciones de Diego Rivera, de Siqueiros, etc. Entonces, había una efervescencia como muy rica desde el punto de vista artístico. Y creo que eso mantenía a toda esta comunidad también con mucho interés por no solamente la arquitectura, sino las artes en general. Entonces, bueno, en realidad mantenía como una cuestión paralela entre mi trabajo en la escuela como estudiante, pero también con estos grupos de amigos lográbamos hacer también un trabajo en la pintura. Y sí lo había, o sea, era una cosa muy interesante. No habría que perder de vista que antes la Facultad de Arquitectura formaba parte de la Academia de San Carlos, que fue justamente cuando se inauguró la ciudad universitaria que se bifurcaron las dos disciplinas, la de artes plásticas y la de arquitectura, porque convivían en un solo espacio. Entonces, creo que parte de esa inquietud seguía manteniendo vigencia en ese momento, unos años 10, 15, 20 años después, ¿no? Y este, bueno, ese fue el, digamos, el trayecto. Bueno, yo creo que todos en esto, en este asunto de pintar, tenemos lo que se llama un panteón, ¿no? Y el panteón es con las influencias que uno ha recibido a lo largo de su vida y de su carrera, ¿no? Yo no me cansaré de insistir, de decir, de comentar que una buena parte de mi formación, un poco autodidacta en ese sentido, se lo debo a los museos de la Ciudad de México, ¿no? Este, al Museo de Arte Moderno, por ejemplo, con toda esta escuela mexicana de pintura que era tan, tan, tan interesante, con estas visiones de paisajismo, de... que era una pintura evidentemente figurativa. Entonces, y después, con las nuevas, este, las nuevas exposiciones, con las nuevas corrientes del arte abstracto, se empezaban a tener, a tener fuerza con artistas también mexicanos, estamos hablando de Rojo, de Felguérez, de que son una generación anterior a la mía, ¿no? Con Lidia Carrillo, que realmente es un entusiasmado muchísimo. Entonces, creo que a partir de ahí empecé a buscar un camino donde, este, pues me fui encontrando con otras cosas. Y, por supuesto, la cuestión también mundial con toda esta pintura abstracta de Nueva York, con la pintura europea, etcétera, ¿no? Yo creo que armando un ambiente de mucho interés para mí, ¿verdad? Sobre todo, a partir de esta tesis de que la... de que el arte o la pintura tiene esta parte de ejecución, pero también tiene esta parte de reflexión. Entonces, creo que es un ejercicio que... que me parece que es muy sano, ¿verdad? No solamente ejecutar la obra artística, sino también interiorizar y reflexionar en torno a este camino de la abstracción y de la ser, del ver, ¿verdad? Creo que eso ha sido un poco los elementos que han conformado, digamos, mi trabajo en los... de nuestros tiempos hasta los tiempos actuales, ¿no? Yo llegué justamente cuando estaba este... este... boom de la... de lo que se le denominó como la escuela oaxaqueña, que es, me parece, una apreciación muy... muy, este... un poco caprichosa, porque no creo que haya... haya habido tal escuela. Pero bueno, creo que sí habían ciertos elementos que perduraban mucho en esta idea de pintar, de hacer la parte, digamos, ejecutora de la pintura. Y era justamente esta... el carácter narrativo de la pintura. y me parece que iba muy bien con esta, no sé, idiosincrasia de mucha gente que... y conocí muy bien a Roberto Doniz y sabía sus capacidades como docente, como instructor, como eran excelentes. y logró una gran cantidad de artistas que crecieron bajo su sombra y se desarrollaron como muy buenos artistas. Entonces, no tengo ninguna crítica al respecto. La única cosa es que me parece que hablar un poco de la escuela oaxaqueña, no sé, es como una especie de ocurrencia que... que no sé. Sí había una presencia que todavía la hay, aunque haya fallecido del maestro Toledo, este... que es una presencia muy, muy fuerte, ¿no? que cubría muchos aspectos de la vida en Oaxaca, ¿sí? su sola presencia como... como individuo, como artista, como... como personaje público, incluso, este... como un personaje que tiene una serie de ideales, este... políticos también, o sea... yo lo veo que era un... un gran político que lograba, este... lograr transformar las cosas de malas a buenas y eso me parece que era admirable, ¿no? Y nos... en muchos de los casos nos subimos a su camión, ¿no? Cuando él crea este organismo que se llama ProWax, ¿no? que era un organismo que pretendía vigilar que las cuestiones del Estado se llevaran por un buen camino y las cuestiones que tienen que ver con las mejoras en la ciudad, y las mejoras en el que ahora está muy en boga cuidar el medio ambiente pues él lo pensó hace muchos años al crear justamente esta sucesión y muchos artistas y muchos pintores, igual que yo nos subimos a este... a este camión y trabajamos cerca de él en muchos de estos proyectos, ¿no? Entonces... creo que ese ambiente este... por supuesto que tiene que... que cambiar como ha cambiado hasta hoy día, ¿no? Ya sin la... sin esta presencia física del maestro pero... con este referente tan importante de lo que ha sido su vida y los espacios que construyó que me parece que está ahí todavía, ¿no? Bueno, hay una cuestión que me parece a mí como muy importante que... Toledo sembró muchas cosas sembró estas instituciones desde el Centro Fotográfico, por ejemplo que ahí está desde Iago que tiene una colección de gráfica importantísima importantísima este... con las publicaciones con el... con el mismo museo el MACO con otros espacios que él logró construir siempre este... buscando que participen otros siempre abriéndose a las invitaciones de... las aportaciones de otros con ideas como sea, ¿no? por eso digo que era un gran político porque lograba abrirse y lograba crear consensos en ese asunto, ¿no? y... las cosas me parece que... justamente con este... este... gran conflicto que... que ha sido... que es la pandemia que ha sido como una gran piedra que cae en el agua y que genera todas estas ondas que aún no hemos logrado evaluarlas pero yo creo que el impacto de esto en la vida de todo mundo va a ser a mi juicio un poco fuerte están en crisis las instituciones culturales están en crisis muchos de... las maneras de ver y apreciar y creo que el impacto que esto está generando yo las estoy viendo como... como ya evidentes ¿no? ¿verdad? la manera de montar las próximas exposiciones la manera de accionar de los museos la manera de ver el arte la manera de hacer el arte también va a generar consecuencias muy fuertes en eso y yo creo que en Oaxaca y en México y en el mundo está cimbrándose frente a estas cosas ¿verdad? bueno es una pregunta muy interesante porque no me la había hecho así pero lo que siento que disfruto mucho es trabajar con formatos medianos grandes grandes formatos yo le llamo un gran formato una pieza que tiene tres metros de alto por cuatro o cinco metros de largo ¿no? y con técnicas tengo ahora regresé al óleo desde hace más o menos quince años y no me he salido de eso entonces lo disfruto muchísimo por la versatilidad justamente de la técnica al óleo entonces tengo lo que se llama una cocina como muy lenta con muchas veladuras con muchos empastes con muchas cosas para lograr que la la pintura tenga como como un cuerpo y y me interesa mucho las veladuras porque últimamente he estado como preocupado un poco con el tema de la luz y bueno es muy claro que este el color es básicamente luz entonces tendríamos que entrar en una en un estudio muy serio acerca de la refracción de los colores en términos de su propia luz y bueno esa ha sido digamos una preocupación desde el punto de vista de la búsqueda para mí de los últimos tiempos ¿no? por supuesto que también combino eso con con la gráfica ahora estoy trabajando con grabados en formatos grandes estoy trabajando en una pieza que tiene 80 centímetros por unos 60 que en grabado es una pieza grande de otras piezas iguales en fin pues creo que en esas estamos ahora bueno bueno si si por supuesto y yo creo que hace un ratito hablaba acerca del panteón que cada quien tiene a lo largo de su trabajo va recibiendo influencias y va quedándose uno por un tiempo en esa influencia y después no descubre que las cosas van van cambiando este hay una una cuestión una anécdota que me gustaría referir que hace unos años hice una exposición y este casi toda la pieza las piezas que presenté eran recientes ya sea un año año y medio dos años pero descubrí que había una pieza que me gustaría me gustó ponerla era una pieza que tenía algo así como 20 años de haberla ejecutado quería ver qué pasaba en esta en este arco que el tiempo que se podía ver entre una pieza hecha pequeña hecha hace 20 años y una pieza de piezas más o menos recientes el hallazgo es que había una paleta similar en color y me puso a mí en un plan de ver qué había pasado en este arco de 20 años en esta reflexión en torno a determinados colores que son los que en 20 años han estado permaneciendo en mi paleta que son ciertos tonos ocres grises negros blancos así como sucios que en 20 años ahí han estado y se han tenido una presencia de diferentes características a veces a veces los grises ocupan un espacio preponderante y a veces no son más mitigados a veces los negros a veces los ocres bueno esto tiene un poco que ver con este impacto de justamente esta pintura abstracta contemporánea que de repente descubrí que el solo hecho de pintar no tenía yo que recurrir a una imagen reconocida por ejemplo podría nombrar a una una pintura abstracta como un paisaje sin que aparecieran los árboles ni ningún elemento reconocible entonces esta posibilidad de establecer una serie de referencias entre la emoción misma de pensar que estoy pintando un paisaje aunque los elementos que conforman el paisaje no sean reconocibles es un poco o mucho de esta corriente contemporánea de pintura entonces bueno descubrieron y yo con ello también descubrí que la pintura misma es ella sin la necesidad de de que el paisaje que estoy construyendo tenga una representación física o imaginaria de un paisaje eso me entusiasmó y es justamente lo que he estado haciendo durante todo este tiempo la emoción de la línea la emoción del color la emoción de la mancha la emoción que puede generar estos trasfondos de luces y sombras que puede generar la emoción que puede generar la emoción de la emoción